Vamos con nuestra invitada Uchilora, ella es Claudia Álvarez, Claudia Álvarez Troncoso, es abogada especializada en lavado de activos. Claudia, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación esta mañana. Muy buenos días Edith, Carolina y Don Uchi también, y a todos los televidentes. Claudia, se habla de que se movilizó en la transición mil millones de pesos. Uno se imagina que eso no lo mandaron en una yola, que eso hubo que sacarlo. ¿Cómo fue que lo sacaron? Eso no lo sacaron en maletas por el aeropuerto, que tienes que declararlo. Para que el Ministerio Público sepa, hubo una movilización de dinero. Cuando eso ocurre, tiene que haber alertas, los montos que estamos hablando aquí son inmensos. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Cómo opera eso? ¿Cómo operó en República Dominicana? ¿Cómo fue posible? Así bien como lo mencionas Edith, los movimientos de fondos de grandes cantidades, pues necesariamente tienen que pasar por el sistema financiero, por el sistema bancario. Lo utilizan porque es más seguro, porque el movimiento es muchísimo más rápido, y pues están en necesidad de que ambas partes, o sea, el que envía, el que remite, como el que recibe el beneficiario final de esos fondos, pues también ambos estén bancarizados en el sistema, ya sea personas físicas o empresas. Por ende, sí pasaron por los bancos, y cuando bien hablabas de alertas, cuando los bancos ven situaciones que salen fuera de los parámetros, que cuando tú vas y le dices, yo estoy en este negocio, estos son los montos que voy a estar transando, estos son los países que van a estar involucrados, y si se salen de eso, para eso está la comunicación, porque no podemos ser tampoco demasiado cerrados. Entendemos que el negocio, los comercios fluyen, y hoy puedo hacer negocio con un país, y mañana puedo hacer negocio con otro país. Por ende, es la comunicación constante que debe de tener el cliente con su propio banco. Entonces, cuando ellos ven que hay parámetros bastante amplios que salen de lo que ya previamente convenido, también ellos están monitoreando constantemente qué jurisdicciones son de muy alto riesgo, los famosos offshore, donde no hay transparencia de la información del beneficiario penal, donde posiblemente se han calificado como paraíses fiscales. Ellos también dan un monitoreo de tipologías, es decir, qué cosas están utilizando las redes criminales para poder evadir los controles, o tapar el rastro de los fondos, y que las autoridades no se den cuenta, o no levantar alertas. Entonces, cuando mucho dinero se mueve y no viene de una operatividad real, o sea, que una empresa realmente esté operando, o que eso sea normal en ese sector económico donde se maneja esa empresa, pues levantan alertas. Igualmente, si están involucradas jurisdicciones de muy alto riesgo, que son las famosas jurisdicciones que mencioné anteriormente, paraísos fiscales, o que se encuentran en listas donde están establecidos que son de alto riesgo, y por ende hay que hacer mayores indagaciones o requerir mayores informaciones. Es decir, de dónde provienen los fondos. Es real que existe ese servicio que se está brindando, que se entregó ese producto. Déjame ver los conduces, déjame ver el contrato, el acuerdo de licitación, la entrega de esos servicios y esos productos. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, levantan las alertas y ellos se comunican, esas alertas se van a las autoridades. En este caso, a través de lo que se denomina reportes de operaciones sospechosas. Cuando una entidad bancaria hace estos reportes de operaciones sospechosas, o ROS, los remite a la unidad de análisis financiera de la República Dominicana, es decir, la UAF. Y ahí la UAF recibe de todos los demás sujetos obligados. Recordemos que no solamente son los bancos, los sujetos obligados, según está tipificado o denominado por la ley de contralavado de activos 155-17, sino que también tenemos las constructoras, las joyerías, tenemos los dealers de vehículos, inmobiliarias, que son del sector no financiero, por mencionar algunas. Entonces, en la unidad de análisis financiera UAF, ellos revisan y analizan todos los diferentes ROS que estén llegando. Es decir, que si yo, Claudia Álvarez, estoy haciendo una transacción con un banco fuera de mi parámetro y mi banco remite un ROS, también puede yo estar haciendo negocios con una constructora para adquirir un inmueble y así sucesivamente. Y esa inmobiliaria, pues, también puede estar remitiendo un ROS, si así lo considera. Y cuando la unidad de análisis financiero lo recibe todo y analiza todo, dice, wow, ¿qué está pasando? Que en este día, en este mes, en este periodo de tiempo específico, Claudia Álvarez está moviendo una cantidad de dinero, haciendo transacciones, que están generando operaciones sospechosas, ROS, y comienza a analizar. Una vez analiza y entiende que lo amerita, pues, envía un informe de análisis al Ministerio Público para indicarle, mira, esta persona, en este caso de ejemplo que pongo, Claudia Álvarez, a nosotros nos parece que hay algo que amerita indagar un poco más profundo y se lo estamos pasando al Ministerio Público para que haga sus propias investigaciones, inicie sus propias investigaciones. Y así, entonces, comenzamos. La gran pregunta es, en ese movimiento en que, por ejemplo, a Juan Alexis Medina Sánchez en el periodo de transición le pagaron más de mil millones de pesos, sobre eso se dijo ayer en el juicio, hubo alertas. ¿Los bancos alertaron sobre eso? Bueno, eso solamente lo va a saber la unidad de análisis financiera, la UAS, porque la remisión de reportes de operaciones sospechosas son confidenciales. Ahora bien, como vimos durante las audiencias de solicitud, de medidas de coerción que solicitó el Ministerio Público, se hablaron de montos, se mencionaron algunos bancos, igualmente los mismos imputados cuando hablaban mencionaban entidades bancarias. ¿Qué deja eso establecer? Que si el Ministerio Público tiene esa información puntualmente de entidades bancarias, fue porque hubo reportes de operaciones sospechosas. Entonces, sí, los bancos reportaron como deben de ser. Ahora bien, una vez un banco hace, o cualquier otro sujeto obligado, hace un reporte de operaciones sospechosas ROS, pues luego entonces comienza a hacer un análisis interno con ese cliente, es decir, hay una decisión de negocio. Si le pongo mayores controles a ese cliente, dado a que tuve que hacer ROS, o comienzo a limitarles algunos servicios o productos, o si, en caso extremo, necesito desvincular a ese cliente y cerrarle las cuentas. Esa es una decisión que lo hace cada sujeto obligado, en este caso que estamos poniendo cada banco, conforme su apetito de riesgo y lo que tiene como gestión de riesgo internamente. ¿Cómo va a gestionar? El riesgo de que un cliente pueda impactarle porque está moviendo fondos con un origen probablemente ilícito que pueda tener impacto o vinculación con temas de lavado de activos. Todo ese ejercicio de análisis lo hace cualquier sujeto obligado y los bancos lo hacen diariamente. Claudia, dos preguntas tengo. Primero que se habla de la persona políticamente expuesta. Se supone que el nivel de sensibilidad es superior. Por ejemplo, un hermano de un presidente de la República debería tener una alerta superior si eso existe, el lavado de activos en esas alertas. Y el siguiente comentario es, se produjo un hecho. La directora de esa unidad, que es la unidad antilavado, que está adscrita al Ministerio de Hacienda, pero he visto que eso fue decidido por el Consejo Superior del Ministerio Público. Ella era fiscal, la mandan allá y ella entra a dirigir esa unidad. La sacan de la unidad, se supone que era de fiscal, pero renuncia como fiscal dos días después de estos sellanamientos y pasa a ser abogada defensora de una de las imputadas. Si tú desde tu experiencia y perspectiva y conociendo todo esto, si existe algún conflicto en eso, porque hay gente en el Ministerio Público que ese detalle le preocupó, pero ¿cómo lo ves también? Perfecto. Vamos con la primera parte de tu pregunta. Las personas expuestas políticamente o coloquialmente PEPs. Esa persona no significa que son malas, que no pueden ser clientes, solamente que representan un mayor riesgo, un alto riesgo, como le denominamos, y porque queremos saber justamente que los fondos que están manejando tienen que ver con los servicios que están rindiendo en la administración pública, es decir, que son de su salario, y que si tienen algún otro negocio, pues no entren en conflicto con sus mandatos como funcionario público, porque también eso está establecido. Y que no estén usando los fondos del salario público como fondos propios, ¿verdad?, para enriquecerse ilícitamente. Simplemente es darle un mayor seguimiento y imponer mayores controles, porque son de más alto riesgo. O sea, no significa que no pueden ser clientes de cualquier entidad financiera o bancaria. En cuanto a la situación de la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiera, la UAPA, en el sentido de que, como su cargo como fiscal, ella fue prestada por la Procuraduría General de la República, primero a la Superintendencia de Mercado de Valores, en ese momento, y luego, en 2016, cuando pasa a la Unidad de Análisis Financiera como directora, también, pues, le otorga una licencia. Entonces, desde el año 2016, aproximadamente, ella tiene una licencia que cada año se le fue renovando por parte del Consejo Superior, como bien mencionaste, del Ministerio Público, para que pudiera, pues, entonces, ejercer el cargo de dirección ejecutiva o de la dirección general de la Unidad de Análisis Financiera. En el momento en que se le cumple ese plazo, porque la ley 155-17 habla que la dirección general de la UAP, pues, va a ser nombrada la persona para servir por cuatro años, es decir, del 2016 a octubre del 2020, ya haya cumplido ese periodo de cuatro años y tiene la potestad el Poder Ejecutivo de renovarlo por cuatro años más o no. En este caso, el presidente de la nación decidió no renovarlo y entonces nombró a otra persona. Y por eso ella sale de la Unidad de Análisis Financiero y regresa a su posición de origen, que es ser fiscal dentro de la Procuraduría General de la República, a lo cual ella renuncia. El hecho de ella haber renunciado y luego entonces pasar a ser abogada de una de las imputadas de operación antipulpo, pues sí levanta muchas alertas en cuanto a conflictos de interés, porque hace pocos días, menos de un mes, ella estaba como la cara oficial, no solamente a nivel de la República Dominicana, sino a nivel internacional, porque también ostentaba el cargo, representando a la República Dominicana, como presidente tempore del Gafilat, es decir, del organismo internacional para la región de las Américas y Latinoamérica que trata y gestiona los temas de prevención de lavado de activos. Entonces, cuando cruza, y como quien dice, la acera, y representa a imputados, donde se están manejando pruebas que pueden muy claramente haber salido de la misma unidad de análisis financiero por solicitud del Ministerio Público, ahí hay conflictos de interés. Y ojo, la misma ley 155-2017 deja muy claro de que tanto la dirección ejecutiva como cualquiera de los empleados de la UAF, tanto dentro de su compromiso de labores como cuando dejen de pertenecer a la UAF, tienen que resguardar toda la documentación que manejaron, toda esta documentación confidencial y privilegiada, y no pueden desvelarla, es decir, no pueden entregarla y discutirlas con ninguna parte, ni siquiera aunque sea bajo el ámbito de que se trate de una persona que es excluyente y entonces forme como abogado, o sea, de esa relación cliente-abogado. Solamente puede desvelarla cuando la autoridad competente, que inclusive puede ser un juez o el mismo ministerio público le indague sobre las actuaciones durante sus funciones durante su dirección ejecutiva o dirección general en la unidad de análisis financiera. Por ende, ahí hay un elemento muy delicado de grandes conflictos de interés que pueden estar intercambiando de información sensible y confidencial privilegiada, sobre todo, que haya manejado la exdirectora de la UAF durante su cargo y que ahora puede estar intercambiando esa información. O sea, ese es el conflicto que se puede estar viendo y claramente ahí nos presenta también un enfrentamiento de la ética y de la integridad que es importante tomar en consideración, que es el segundo pilar cuando hablamos del sistema de prevención de lavado de activos. Por eso hablamos del código de éticas. Bueno, valiosísima información, valiosísimo análisis de ese conflicto de intereses. Pedir febles, la cosa como es.